Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista Se detiene el abrigo en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un besado de coma por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto, me escapo entre la gente una tarde